Hola, estoy aquí en las Fiestas de la Melonera 2024 y voy a ver un concierto indie rock va a estar muy bien, nos lo vemos yo, que siempre tengo algo que decir me digas sin palabras y tú no vas a hacer un tanto peculiar rompes el sol de asiento rotas mi pierna, al irte a levantar y rompes la señal de asiento que no crean la ley de la atracción sino que... quiero que van a tener la pandemia me haces unos altos tiempos pero hay algo en tu mirada me parece hipnoticada quiero que me beses mis heridas son ciertas que me pide a la cara que me da quiero que van a tener la cuarta me haces un poco de un tiempo quiero que van a tener la vida quiero que van a tener la vida quiero que van a tener la vida Somos mínimas Todas las heulto, pero ya volveme a dar Y listo antes, vuelvo y empuja fuerte ¿Y listo antes, no? ¿Puedo, ¿esa sí a mi Device? ¿Y listo antes, no? Quiero dejar más, no me desespero, se me caerá Quiero dejar más, no me desespero, nunca me lo saco Quiero dejar más, no me doy en el cuerpo No me desespero, no me desespero, no me desespero Seguro que sea muy real Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero a los seis, casi en cero, a los diez. ¿Cómo va a ayudar? ¿Cómo sacar el hogar? ¿Qué vamos a ver? ¿De haber estado? ¿Por qué es un hogar? ¿Qué vamos a nuestro lado? Caminamos, caminos de la mano. ¿Cómo llegar? ¿Había nuestro consignor? ¿Y ahora qué? Me pregunto a ti. ¿A dónde sea? ¿Qué vamos a hacer? 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 Lo siento pero no voy a cambiar, lo pienso Lo siento pero no voy a cambiar, lo siento Y no voy a parar, y no voy a cañar, y no pienso salir con el viento Lo siento pero no voy a cambiar, y no voy a parar, pero no me encerrarás Lo siento pero no voy a cambiar, lo siento pero no voy a cambiar, lo siento Lo siento pero no voy a cambiar, y no voy a parar, y no voy a cañar, y no pienso salir con el viento Lo siento pero no voy a cambiar, lo siento pero no voy a cambiar, y no voy a parar, y no voy a cañar, y no pienso salir con el viento Lo siento pero no voy a cambiar, lo siento Lo siento pero no voy a cambiar, y no voy a cambiar, lo siento